Hola a todos, tal y como os prometimos, ya tenéis aquí el vídeo sobre la crianza integral de la cacatu agama. En este vídeo podréis ver tanto su desarrollo físico y conductual como qué productos hemos utilizado a lo largo de sus diferentes fases de crecimiento, desde el momento de la explosión hasta los 60 días de vida aproximadamente. En concreto hemos utilizado la cita Synchron Milk, la Neonatal Hand Feeding y la Cocatu Special Hand Feeding y os mostraremos cómo y en qué momento utilizar estos tres productos para favorecer el crecimiento óptimo de esta especie. También os invito a observar cómo a medida que este grupo de cacatuas despierta a interactuar con el entorno, proporcionarle diferentes elementos les permite desarrollar conductas naturales. Si os ha gustado una idea, adelante con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.